y el switch no le sale intentaba el agarre tampoco estaba ready super ready pero para esto no para esto no triste venga venga atrás de la esquina no la deja no la deja hacer nada para todos ahí ve todo ve la matriz de casunoco qué onda qué onda cómo está la banda cómo está la pandilla bienvenidos bienvenidos como dirían los italianos perres que seguimos aquí en las vísperas de la evo japón perrillas el día de hoy tenemos acá su no q y su cami arranqueado al número uno del mundo y se enfrenta a kutagawa que es la mano número uno también de long line que no conocíamos y que vamos a conocer con actriz y ahora cómo están todos bienvenidos a los bancos muchachos exactamente aquí está casunoco que nos los han pedido bastante del canal y ahí viene con una revancha con una venganza lo han engañado triste algunos de sus favoritos entonces están ahí con mixes feelings ahí con él no entonces ojito ojito que lo vamos a tener la evo dos mil veinticuatro en japón que va yo siento que si va a dar mucho de qué hablar porque viene con todo viene siendo una bestia triste una bestia en fighters entonces puede ser una bestia también street fighter 6 entonces ojito ojito con el yakutagawa y que ya es la número uno vamos a ver si le puede hacer algo a random triste si tiene este ese ese poder no ese power a ver si lo magnifica vamos a ver vamos a ver cómo está esta mano y pues dale play de una vez dale play de una vez para ver qué show para ver qué show con este match que pinta 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 muy bien eh pinta bien pinta bien pero ellos y vámonos comienza ahí el combate los dos seis mitad en mitad de pantalla comienza el tanteo ahí el neutral akutagawa en contra de casu noco y se viene los agarras ya saben que comienza a cargar manon y esto se va a la ver no y ya tiene dos y ya tiene dos y ya tiene dos pero casu no que no lo va a permitir y también ahí las pinchitas a todo lo que da de parte de sacar mí con su skin de asesinos creed y vamos a ver vamos a ver por también a q akutagawa intenta ahí lo mete en esquina después del clasito de counter hit nuevamente y esto se suala verlo también maldita sea seguimos aquí el combate por ellos ya se arregló parece que ya se arregló y lo que no se está arreglando son los madrasos que le está metiendo ahí el boinazo de acu en contra de casu noco y ya la abrió ya la abrió tanto power que tiene esta mano aunque nos trabó el vídeo regresamos y ya se llevó el primer round perrillo es que ya te viste ya viste en que rankeados están las dos segundo casu noco del online global contra la quinta global en donde en qué momento y mira 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 ahí está el power y ahí está el power de la segunda mundial vamos a ver vamos a ver viene con el grab tremendo y venga ojito 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 otra vez creo que sí otra vez otra vez no sé que tremendo ahí engañando y qué onda con casu noco cada vez se ve más poderoso triste se ve más poderoso y yo ya quiero verlo en el presencial rebelinsky hasta la fecha desde que salió el juego hasta hoy que es 18 de abril de 2024 no hemos visto a casu noco en ningún torneo presencial si ustedes lo han visto díguenos lo en la caja de los comentarios pero nosotros no lo hemos visto siento yo que es un jugador un poquito infravalorado se tiene mucho talento es un underdog por excelencia pero siento que no tiene el reconocimiento que se le merece a perreños pero vamos a ver vamos a ver ahí intenta se viene con la patada de espiral de parte de acá y después hay acu 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 lo mete en skin y sale con el punish counter y lo pone a bailar algo que está esperando para todo el power pero no pero no muchachos ahí está muchachos pavros con todos los bavros con todo uno cero ahí para para acutacagua acutacagua suena como canción de john lennon hipioso triste y venga 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 vamos a ver si sigue sigue la mata dando sigue el power dando sigue el vals dando tiempo de vals un dos tres un dos tres y se viene con todo guagua y venga tres y se viene el power es tiempo de golpear pero mira ya está le para le para el vals ahí perfectamente casu noco y dice ya ya cálmate bien las pataditas intentaba y el 6 switch no le sale intentaba el agarre tampoco estaba ley es ready super ready pero para esto no para esto no triste venga venga atrás de la esquina no la deja no la deja hacer nada patados ahí ve todo y al haber no triste al haber no y ya tiene cuatro cuatro pasos de baile que va a pensar usar y con esos grabs ojito triste que se viene el demonio y está talón un tatalón ahí de acutacagua perrellos pero vamos a ver casu no con no creo que lo deje así ahora sí mete la presión ahí a todo lo que da perrellos aguanta vara aguanta vara intenta romper ahí con el drive impact después la patada potencial con overdrive pero no le funciona se viene cutagawa con esos combos ahí doble seguiría de combos de cuatro hits pugnish counter le dice a dónde vas a dónde vas colegio las rompe otra vez y parece que se lo quiere llevar a cutagawa pero vamos a ver si hay casu noco francotirador y suficiente para llevarse aquí el rey reveles que todo se decide hasta las últimas instancias últimas consecuencias por ello las últimas consecuencias triste ahí van de a poco en poco estoy agarrando como ritmo ojito ojito con este venga 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 y está perfecto otra vez ahí aguantando con el interior muy bien casunoko esperando traes con el grab tremendo tremendo casunoko y sigue sigue hasta que te la prenda eso se lo prendió y sigue ahí a kotaguawa se queda en burn up y no le importa pero mira por qué no le importa porque tremendo con vaso lo castiga de muy buena forma y se queda un golpe a un golpe y está en este aéreo en sujeto está y perfectamente casunoko se lleva esto y lo empató triste uno a uno ya se empató esto perrillos cuento talento hay talento sólo falta apoyarlo y ojalá ojalá que veamos mucho más de jugadores así rebelis que como akutagawa e inesa evo japón que pinta bien ahí los mejores de japón japón quiere regresar con el dominio de street fighter 6 vamos a ver si alguien algún japones se lo lleva porque nosotros creímos que uno de los serios aspirantes al título y que posiblemente se pueda llevar a esta evo japón es ni nada más ni nada menos que mena ordi pero a ver si sale algún otro japonés perrillo algún otro asiático que saque la casa ahí por todo ese viejo continente perrillos y vamos a ver que en una de esas sale un nuevo una perrillo y cosas locos amigo lo que se vendría lo que se vendría así es que aguados aguados todos que intentan ahí en mitad de pantalla el tanteo abre perfecto ahí con poquitas barras rebelis que y esto se lo lleva a katsunoko vamos a ver si se lleva el segundo punto perrillo venga 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 vamos a ver triste vamos a ver qué sucede y venga 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 y va con otra vez perfectamente katsunoko ahí abre intentando pero mira estaba red y estaba completamente red y ahí akutagawa y sigue 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 la matada no se están viendo se están mirando los normales pero ahí está perfectamente con el grab intenta la patada pero estaba red y está completamente red y katsunoko 6 switch grab tremendo y sigue la presión sigue la mata dando otra vez con el grab vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace intenta otra vez el gol peteo ahí por arriba por arriba no le sale por abajo intenta y aguantando aguantando para perfectamente ahí akutagawa con lo que puede triste pero katsunoko cuando se pone ahí en modo bestia ojito a ver quién lo para a ver quién lo para que por no se sale el counter castiga de buena forma a kutagawa y sigue 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 quiere hacer ahí un compact vamos a ver vamos a ver si lo logra ahí con golpeteo triste apuro neutral apuro neutral perfectamente y el baile triste y empata esto las últimas consecuencias quién se lo lleva perrillos y ahí se viene la mano de akutagawa perrinskis quiere el punto quiere el punto y vamos a ver si lo consigue pero también katsunoko ahí en esquina lo mete intenta con el cross el agarre le dice a dónde a dónde a dónde me lo vuelve a regresar ahí castiga con el short no deje que salga akutagawa perrinskis tiene dos barros y ahí con el rosito intenta no nene míralo y se viene a cutagawa ahí viene con el baile de akuta akutagawa y se lo quiere llevar y vamos a ver si lo consigue pero katsunoko lo deja viendo estrellitas y quiere regresar a su loco el franco tirador el asesino de killer vámonos pues vámonos triste con todo el power y qué onda con katsunoko intratable muchachos está ya súper ready para ir para la Evo se está listando de Akutagawa no encontré que estuviera en la Evo pero bueno, ojalá que nos dé la sorpresa porque también es japonés y puede estar ahí triste entonces ojito, ojito porque esa Manon está también increíble tremendo match que acabamos de ver y yo necesito ver ya toda la Evo porque al parecer te enseñan Street Fighter desde que tiene 5 años en Japón ojito eh perrillos, ojito y si así va a estar el nivel en la Evo Japón que ya llegue maldita sea porque puede haber millones de jugadores miles que tal vez no tienen el apoyo, no pueden salir del país o no pueden estar en competencias nacionales perrillos, pero esta vez tienen toda la oportunidad para llegar a Japón y darse a conocer ahí que se expongan ante el mundo perrillos y Akutagawa demostrando porque hasta hoy que se graba este video que es 18 de abril del 2024 es la Manon número uno del mundo del online perrillos, pero nada que ver también con Random Perrinsky nada que ver con el alemán exactamente Tristee juega diferente Random este se vuelve loco con los agarres y aquí no este Akutagawa como que se aguanta y hace otro tipo de técnicas pero lo hace muy bien la verdad este por algo eran el segundo y el quinto mundial global Tristee así está el nivel y se notó se notó que tienen ese power ese flow ese dembow y pues venga espero que les haya gustado dejen su likeazo les gusta ver nuevos pro players díganlo en los comentarios este y a quien quieran ver que no hemos traído que hayan visto ustedes también déjenlo en los comentarios muchachos todo sirve todo ayuda gracias a los miembros gracias a todos Tristee vámonos perrillos y recuerden no somos buenos no somos malos solo somos fucking mancos 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 nos vemos la próxima bye perrillos bye